Buenas a todos chavales, ya estamos aquí de nuevo en War Rally Power Slide Vamos a elegir etapa, mech, noma y probeta Uff, que curvón ¿Wanaguito? ¿Quién cojones se ha metido, no? Bueno, venida, dejadnos un comentario en la descripción del vídeo y comentarnos a ver qué tal hay, si os mola y tal, ¿vale? Se puede comprar N5, hasta 8 parillos, es barato y divertido y se puede jugar con mando, esencial No hace falta, ¿eh? Bueno, vamos a... por una de las tres etapas, ya sabéis, jugamos tres etapas en cada vídeo Y estamos para montar un campeonatillo interno Eh, tío, no me llores ¿Qué hacéis, hijos de puta? Que venís por detrás Que no puede ser que tu hermano gane, que no Un paquete Vamos a por ellos A ver, no vengáis a por mí, pues vais a salir despedidos por ahí Joder, tío Vale, arresto Cuidado con el humo No veo nada, chaval Esperad un... ¡Ay, hijo de puta! Me ha parado el coche Eh, vale, dame un seco, que estamos aquí... Esperamos Vale ¡Oh, Dios! ¡Qué puto hermano! ¡Comer pingas! ¡Oh, te jodes! ¡Hijo de puta eres, Borja! ¡Al pozo! ¡Venga, Borja, gilipollas! Que yo los tido Que los cogen al mal Tú fíjate a la derecha, se marca lo que lleva cada uno Mira, hermano, se cae ¡Ah, qué puta! Voy con una bala ¡Oh, gracias, 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 gracias a Dios ¿Qué haces, hijo de puta? ¡Me cago en la puta, Borja! Las segundas posiciones también valen ¡Ah, por la siguiente etapa! ¡Ah, por la siguiente etapa! ¡Hijo de puta! Me ha dado una hostia ¡Meclocor! Primera posición, nómada Segunda posición, prometa A siete milésimas ¡Meclocor y luego! No sabemos quién coño es ¡Ey, un guiri! ¡Eddy Constantine! Ha venido a pilotar aquí a España Al rally ¿Qué vas a hacer? ¿Estás listo? Nacé listo, venga ¡Dale! ¡Estación Publicería! Si os gustan las camisetas sin pasión Compraros una O os dejamos la web en la descripción ¡Hasta luego! Una cantera Ponme lo que quieras Como salga la mía Os vais a cagar ¡Oh, qué puto! ¡Oh, asfalto! ¡Qué dice! ¿Qué pasa? Aquí en casa ¿Te vienes o qué? Venga ¿Quién es? Vale, puti Venga, te veo ¡Coke! ¡Coke! ¡Bueno, chavales! Segunda etapa de este rally En Francia En Alsace Esperamos que os guste Y empezamos la carrera En tres Dos Uno ¡Acción! Mecloco sale primero Seguido es Prodeta Pero ¿Por qué sois tan cerdos, tío? ¡Qué guarros! Tío, meclas de una trompeta La he esquivado Y me lo he traído después Es mi hermano Mi hermano ¡Ey, mec! ¡Al suelo! ¡Al suelo, mec! ¡Le coge, Prodeta! Pero qué hijo de puta es Me he echado afuera Mira cómo toma las curvas Este probeta No vale hacer Trolas, ¿eh? ¡Vete a cagarla! ¡A chuparla! ¡Vete a cagarla en tu casa! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Eh, mierda! ¡Toma! Ahí te quedas La segunda posición es mía ¡Vas conchetao, hermano! Baja la ventana y ya que había mucho humo dentro del coche ¡Venga a cagar! Madre mía, como toma curvas el probeta de estos emersulay, gente! ¡Otra vez! ¡Segunda posición! ¿Nos podemos asegurar un podio? No creo ya, pero bueno Ya estamos segundos A cinco milésimas de mech Madre mía No va controlando la principal de hoy ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Yo creo que es el coche Yo creo que también Yo creo que voy a cambiar el coche Voy a ponerme el de antes No dice el coche, piloto No lo sabemos todavía ¿Que es un Skoda? No ¿Qué cuándo me lo digo? ¡Dale, bollo! ¡Dale, bollo! Por favor, que salga la mía ¡Que salga mi puta tapa ya! Todo el rato salen las vuestras Como salga la mía Va a ser una carrera dura ¡Oh! Alemania Ya voy, men Que nos queda la última etapa Vale, vale, venga Toma la mech Probeta ahí Eddy Constanti ¡Vamos! Empezamos la competición Bueno, chavales Rally de Alemania Arena de Panzerplatte O como sea Red Bull Dos Uno En primera posición sale Mechloco Seguido de Probeta Seguido de Nómada Ya está Mechloco Haciendo guarrerías Como siempre Pero le joden el coche Y voló Toma Toma Voy como un misil Voy como un misil A la nómada No Toma Bien, bien Me favorece ese rayo Me favorece ese rayo Vale, mira Que rectas, tío Eh, eh, eh Humo No sé ni como sigo la carretera Que pierda, eh Uff De la que me he librado No 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 Tíralo, no mola Tíralo, tíralo Que si eso no sirve de nada Que si eso no sirve de nada Al poblado Al poblado Me cago en vuestra puta madre No me va a pasar nadie Me pongo el escudo Y aquí no pasa ni el Tator Lo digo No Uy Tío, otra vez en serio, tío Winner Hletendale Winner Mech último Venga Y bueno, gente Aquí termina nuestro vídeo de hoy Espero que os haya gustado Estas tres etapas Nos vemos en el siguiente Hasta luego